Nos faltaba mostrar la última cajita que ha llegado, que es el patito más hermoso de todos y obviamente ahí lo tenemos. Está muy interesante el diseño, obviamente esta cartita es distinta a las otras. Recuerden que las promocionales de las anteriores son distintas, miren. La promocional de esa cartita es distinta y la promocional aquí también es distinta. Esto viene con su pin, obviamente exclusivo de la caja, la carta gigante, cuatro sobres y obviamente las cartas promocionales. Ahí podemos ver todo el contenido de la carta, el Oversight Card, los Booster Pack, el pin y las cartas promocionales. Ya está disponible entonces Quaxly Pandea Collection, así que ya está disponible en la tienda para que puedan venir a recogerlo. Y estamos ubicados en Calle de Cucho 101 en el escuadre equipa y nos ha llegado ya esta cajita. Pronto estaremos haciendo un video para mostrarles un poco más acerca de estas cajas.